Música Mis estimados colegas, las cosas marchan bien. La General Tan se dirige al mundo Tatooine del cerco exterior con nuestras fuerzas recién reequipadas. Como estoy seguro que ya sabéis algunos, Tatooine está controlado por una organización criminal conocida como el Cartel Hutt. Sebran Stan irá a Mososnow y se pondrá en contacto con Burka el Hutt, un capo que creemos que posee información vital sobre una nueva arma que está desarrollando la República. Confío en que mi general convencerá a este Hutt de que comparta su información con la Confederación. No hay tiempo para negociar con ese Hutt. Utilice cualquier medio para obtener la información que necesitamos. Recuerde, los Hutt son resistentes a los poderes de los Jedi. Tenga cuidado al tratar con esta criatura. Si se ve forzado a regatear, prometa a Burka lo que le pida. Ya cumpliremos el acuerdo a nuestra manera. Por supuesto, mi amo. Presidente Dalio de Lisboa Conectado muy bien. Como deseé. Pnamental ¡Matad! Vale, yo los cogeré. Mis tácticas son mejores. ¡Aaagüe! ¡Aaagüe! ¡Espera! ¡No! ¿Está usted detenido? ¿Está usted detenido? ¿Está usted detenido? ¿Está usted detenido? ¿Está usted detenido y convenza a los Yawas para que nos presten sus droides? Un placer. ¿Está usted detenido? 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 Que resistencia más penosa. Mira como corren. Que resistencia más. Mira como corren. ¡Van a poder ser nuestros enemigos! ¡Van a poder sentirme! ¡Van a poder ser nuestros enemigos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Chef Ramsay está presente. Seleccionado. Conectado. Arriba. A parte superior. Conectado. Isla. Conectado. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Jo City! ¡Ah! ¡Aaaaa! ¡Aaaa! ¡Waaaa! ¡O-O-O-O-O-O! ¡Aaahhhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¿En qué le puedo ayudar? Afirmativo Parece que la República está probando su nueva arma en el mundo inhóspito de Ereden Prime. No me sorprende que hayan elegido un lugar tan remoto y desolado. Tan lejos de cualquier refuerzo con el que esperen ponerse en contacto. General Tan, mandemos a nuestras fuerzas recién reequipadas contra nuestros enemigos del sistema Eredis. Gracias. 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 Gracias.